Mañana, siempre con el placer, siempre con el gusto de poder trabajar en este curso de literatura, un curso que nos ayuda muchísimo siempre en el análisis de textos, en el análisis de fragmentos, en todas las situaciones que presenta el curso de literatura. El curso de literatura siempre será un curso importante dentro de la rama del conocimiento porque nos permite adentrarnos siempre a la sociedad. No hay forma en que podamos conocer a los pueblos, sus costumbres, sus hechos, sus tradiciones, si no fuera por la literatura. Gracias a la literatura nosotros es que podemos entender la vida, entender los grandes principios y valores que durante muchos años se escondieron en medio de los países en los cuales levantaron a varios escritores, vieron nacer a varios escritores que nos plasmaron a través de sus escritos un mensaje, una realidad. Y no importa el género en el cual se haya desarrollado, el género dramático, el género narrativo, el género lírico, el género épico, los grandes géneros de la literatura siempre será una forma, un canal para poder plasmar un mensaje. Y ese mensaje siempre ha estado a lo largo del tiempo. Esa es la razón por la cual nosotros estudiamos literatura. Esa es la forma por la cual nosotros queremos que ustedes conozcan la realidad de la literatura. Conocer a los diferentes escritores. Me imagino que tú ya conoces a algunos escritores. Hemos estado nosotros trabajando semana tras semana, mes tras mes, algunos escritores importantes de la literatura en general. Y especialmente la literatura universal, que es el rubro por la cual nosotros para este año estamos estudiando. Y de alguna u otra forma, esa manera, esa estructura en la cual nosotros debemos entender la importancia que tiene la literatura para nosotros. Por eso yo te invito esta mañana que puedas engancharte a esta clase. Que puedas abrir tu mente para poder recepcionar, para poder entender este tipo de literatura por la cual nosotros estamos estudiando. Y hoy ya tenemos un tema importante, como todos, un tema que nos va a ayudar muchísimo en el análisis de textos. Así que yo te doy la bienvenida esta mañana. Espero que estés bien. Espero, mis alumnos, de que puedas gozar de salud. Que Dios te esté proveyendo todo lo que tú necesites. Que Dios esté ayudándote en todas tus debilidades, en todos tus problemas. Que en medio de toda situación estés unido a tu familia. Que tú puedas hacer las cosas bien. Que puedas agradecer a Dios por la vida, el nuevo empezar del día a día. Así es que yo te doy la bienvenida. Y a todos aquellos en realidad que quieren tener este espacio educativo. No solamente para aprender el tema o el curso mínimo de literatura. Sino también aprender a trabajar, aprender a vivir, aprender a convivir en valores. Nosotros durante semanas hemos estado animándoles a ustedes a trabajar con valores. A que ustedes puedan tomar en cuenta estos valores como una herramienta importante en tus relaciones personales. Tomen en cuenta que los valores siempre serán una forma para modular nuestra conducta, nuestro trabajo, nuestra vivencia, nuestras relaciones personales. Y aquí tenemos dos valores interesantes. Dos valores que nosotros ya hemos estado animándoles a ustedes siempre a cultivar las buenas relaciones de amistad. Aquellos que tienen amigos, aquellas que tienen amigas, aquellas personas que tienen a alguien especial a su lado. Alguien que siempre les acompaña en sus momentos complicados, en sus momentos difíciles. ¿Quién de nosotros no hemos sentido o recibido el apoyo de un amigo o una amiga? Y no solamente estoy refiriéndome a aquellos que no son parte de nuestra familia. Porque hay amigos y amigas que también son parte de la familia. Nuestra madre, nuestro padre, nuestro hermano. Se constituye muchas veces en ellos, en esos amigos que de alguna u otra forma no permiten tal vez tener otro tipo de amistad afuera. Sino que ellos son nuestro complemento, nuestra ayuda. Muchos tenemos a Jesús como el amigo que nunca falla, aquel que siempre nos acompaña, aquel que nos entiende cuando el resto no nos entiende. Así es que yo te invito esta mañana a que tú puedas seguir valorando a tus grandes amigos. Y sobre todo aquellos amigos que son sinceros, que te enseñan, esos amigos que influyen positivamente en ti. Esos amigos que te animan, a pesar de toda situación, a vivir siempre con sinceridad. Practica la sinceridad. Corrige tu manera de hablar, tu manera de pensar. Acepta la corrección de aquellos que son tus amigos. Acepta aquellas personas que te animan en los momentos complicados. Y verás que de alguna u otra forma vas a tener tú la oportunidad de poder valorar a estos grandes amigos que son sinceros. Así que no olvides, seguimos nosotros meditando en la amistad y la sinceridad para el día de hoy. Como dije al inicio, esta mañana tenemos un tema, un punto muy importante en el curso de literatura. Tenemos en realidad un tema que es la continuación de varios temas. Es la concatenación de varios temas que ya nosotros hemos estado trabajando durante semanas. Y creo yo que durante todo este tiempo que Dios nos ha permitido estar en la interacción virtual con ustedes, siempre nosotros hemos llevado de la mano a ustedes a que puedan conocer la historia literaria. ¿No es cierto? Desde el día en el cual les di a ustedes el significado y la importancia que tiene la historia para la literatura, nos ha servido muchísimo para poder conocer las grandes obras, para poder conocer a los grandes escritores, para poder llegar al corazón del pueblo, para poder llegar al corazón del fragmento que por lo general nosotros leemos. O ustedes en casa también lo complementan con algún fragmento que les dejamos a ustedes. Entonces nosotros a través de la historia literaria hemos estado conociendo las épocas, las corrientes, la vida de los escritores, la producción literaria de los escritores, toda esa gama de información que nos permite ubicarnos ahora. ¿Dónde estamos? Hemos pasado por varios momentos importantes de la literatura y estamos en la época contemporánea, estamos en el siglo XX, a inicios del siglo XX. Estamos desarrollando una literatura, a inicios de lo que algunos dicen de la modernidad, porque la ciencia y la tecnología para la época del siglo XX y especialmente a inicios del siglo XX, ya se estaba desarrollando, incluso el Perú se iba a beneficiar de todos los avances científicos y tecnológicos que de alguna manera u otra comenzó a vivir para estar a par con el mundo. Esta es la razón por la cual el contexto social, el contexto político, el contexto educativo, social, etc., nos permite a nosotros entender en dónde nos ubicamos. Ahora, cuando hablamos de literatura universal, siempre también tratamos sobre las obras de Norteamérica, del país americano. ¿Por qué? Porque ellos también han entregado al mundo una literatura reconocible, y se hace universal porque es reconocible. Nosotros ya, esta mañana, vamos a trabajar a un personaje de la literatura muy importante, pero antes, a manera de introducción, yo quiero invitarte a que veas la siguiente imagen. Ahí tenemos una imagen conocida seguramente por nosotros, muy peculiar. Me hizo recordar, cuando preparé el material esta imagen, cuántas veces nos han contado sobre esta imagen. No es cierto, la historia que esconde detrás de esta imagen. ¿Puedes tú reconocer qué está pasando allí, qué escena o qué evento te hace recordar la imagen a través de una historia? Analiza los detalles de la imagen, qué cosa observas, cuál es la situación que se presenta allí. A ver, mis queridos alumnos, ¿qué es lo que está pasando allí? ¿Ok? Vemos a un hombre que se está ahogando, está en las profundidades del mar, y a un gran pet, o una ballena, o un tío. No, una ballena sería, en este caso, ¿no? Es un poco inusual que pase una experiencia así, porque obviamente algunas personas mueren de esa manera. ¿Ok? Pero aquí tenemos un relato verídico, un relato que nos ayuda a nosotros a pensar en el tema del día de hoy. Es la historia de Jonás. ¿Recuerda la historia de Jonás de la Biblia? Esa historia en donde Dios levanta a Jonás para que él pueda predicar a una ciudad pecadora como fue la ciudad de Nínive, la gran capital del reino Asirio de los años 700 antes de Cristo. Y es ahí donde Dios levanta a este profeta Jonás para que él predique el arrepentimiento y el pecado de esta ciudad que dice la Biblia que era malévola y pecadora. Entonces, pero Jonás, en vez de hacerle caso a Dios y obedecer a Dios, él decide tomar un barco e irse lejos, muy lejos, no es cierto, lejos. Entonces, posiblemente se iba a España de ese tiempo. Pero Dios levanta una gran marea, una gran tormenta que Jonás le permite a él hundirse al mar, porque él se tira al mar, porque había otras personas que estaban allí en el barco. Y él dice, bueno, si es que yo me tiro, ustedes serán salvos. Y fue así. Él se tira y vemos el momento en el cual él es, de alguna manera u otra, echado en la profundidad del mar. Los hombres lo echan en la profundidad del mar. Y dicen las escrituras de que un gran pez, una gran ballena, estuvo allí preparando de alguna manera u otra el momento para tragar a Jonás. Y uno se pone a pensar si Jonás murió, pero no. Él estuvo tres días y tres noches en el vientre de este gran pez. Al tercer día lo expulsa, no es cierto. Entonces, vemos ahí este evento peculiar en la historia de un hombre en contacto con la naturaleza y con el mar, y sobre todo con un animal muy feroz. El día de hoy quiero tomar la figura de ese pez, en la figura del mar. Siempre la literatura nos ha llevado a poder conocer las realidades de la naturaleza, para enseñarnos algo. Y el hombre siempre está en contacto con la naturaleza, siempre está luchando contra la adversidad de la naturaleza. El día de hoy vamos a continuar con nuestra literatura. Hoy día te voy a presentar un escritor que vamos a estar estudiando, vamos a estar metiéndose en su obra, vamos a estar entendiendo un poquito de lo que significa su obra, de alguna u otra manera. Y se trata del ganador de premio Nobel, el señor Ernest Hemingway, un hombre escritor muy importante de los Estados Unidos. En realidad es una referencia de la literatura contemporánea, y sobre todo de la narrativa contemporánea. Es una referencia porque Ernest Hemingway siempre, a través de sus novelas, de sus cuentos, escondió una ideología importante para la época. Escondió una ideología que de alguna u otra manera permitió que el mundo pudiera de alguna u otra otra conocer la importancia que tiene este autor, hasta el punto que ganó el premio Nobel de Literatura en el año 1954. Un hombre, un genio importante de la literatura universal. Él dijo en cierta oportunidad lo siguiente. Ahora no es el momento de pensar en lo que no tienes, piensa en lo que puedes hacer con lo que sí tienes. Él nace en los Estados Unidos en el año 1899 y muere en el año 1961. Fue un narrador estadounidense cuya obra, considerada ya clásica en la literatura del siglo XX, ha ejercido una notable influencia, tanto para la sobriedad de su estilo, como por los elementos trágicos y el retrato de la época que representa. En realidad, Ernest Hemingway es importante porque él vive en un contexto muy complicado. Él vive en un contexto muy complicado. Él vive en torno de guerras, de luchas, de sangre, de problemas sociales, políticos. Creo que el mérito de este hombre, por las vivencias que él experimentó, le hace escribir una obra importante de la literatura. Y como dice allí, recibió el premio Nobel de literatura en el año 1954. Ya se había iniciado en el periodismo. Él fue también un gran periodista, se dedicó al periodismo, justo cuando se alistaba como voluntario en la Primera Guerra Mundial. Él vivió en España un buen tiempo y experimentó de cerca las consecuencias trágicas de la Primera Guerra Mundial. Y nosotros ya hemos estado hablando semanas anteriores que el contexto de la narrativa de inicio del siglo XX, lo que se llamó el vanguardismo, vivió un contexto difícil de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, tenemos que ver la vida del autor, la obra del autor, siempre en ese contexto difícil, complicado de la Primera Guerra Mundial. Entonces, él fue conductor de ambulancia, él participó, ayudó en medio de esa situación. También participó en la Guerra Civil Española, donde le permitió a él inspirarse en escribir su obra, porque él dobla las campanas. Una obra importante donde relata un poquito sobre la Guerra Civil Española y el problema que se suscitó en ese tiempo. Participó también en la Segunda Guerra Mundial como corresponsal. Él fue un periodista, se metió en medio de esa situación complicada, se metió para poder reportar los momentos importantes de la historia universal. Experiencias que luego incorporaría en sus relatos y novelas. Entonces, estamos hablando de un hombre que estuvo siempre cuidado, si se podría decir. Y nosotros, a lo largo de las semanas, hemos estado siempre conociendo la faceta de cada escritor. Cada escritor tiene una peculiaridad de vida, cada escritor tiene una forma de vivencias. Y Ernest Hemingway no es la excepción. Y todo lo que él vivió, lo incorporó en sus relatos y novelas. Él luego vuelve a los Estados Unidos. Él muere en una buena vejez. Muere dejándonos un legado importante de su literatura. ¿Y cuál es su literatura? ¿Cuál es su producción literaria? El primer escrito de Ernest Hemingway se llamó Tres historias y tres poemas. Es su primera producción literaria. Entonces, ahí podemos ver los inicios de este escritor. La siguiente obra, que es la que habíamos mencionado, ¿Por quién dobla las campanas? Una obra muy importante en el contexto de la guerra civil española. Todo lo que él vivió, todas las experiencias que de alguna manera u otra le permitió entender un poco la vida y la realidad de ese momento. Y una de las obras importantes en la cual nosotros esta mañana vamos a estar reflexionando un poquito, sacando algunas conclusiones, mirando la sinopsis, es la novela El Viejo y el Mar. Realmente es una novela muy importante. Tuve la oportunidad de leerlo en su momento en la universidad, cuando estaba estudiando a Ernest Hemingway. Y déjame decirte que no hay un libro que trase mucho el tema del valor, el tema de los valores. Y creo yo que estamos enfrente de un gran escritor, que vale la pena leer por los valores que expresa sus obras. Entonces, El Viejo y el Mar, ¿ok? El Viejo y el Mar, una obra que incluso fue llevado al cine, una obra que se hizo película, incluso hay una película sobre El Viejo y el Mar, yo te invito a que busques en YouTube la película El Viejo y el Mar de Ernest Hemingway, en donde la historia se ambienta en Cuba, en La Habana, en Cuba. ¿Justo por qué? Porque el autor vivió un tiempo en Cuba. Entonces, él, bajo el personaje de Santiago, conocido como El Viejo, es un pescador solitario y experimentado. O sea, el trabajo de La Habana en Cuba es justamente el trabajo de la pesca. Entonces, esta obra se ambienta en un contexto caribeño. Personaje central, Santiago, ¿ok? Un hombre que trabajó mucho, un hombre experimentado en la pesca, un hombre que trabajaba demasiado, pero su trayectoria profesional no se encuentra en su mejor momento. Hay momentos en la vida en que nos va bien, incluso en la familia nosotros podemos experimentar, en el trabajo, a veces las cosas, hay tiempo de crisis como la que vivimos, y que no nos salen las cosas bien. Nos estancan nuestros sueños, nos estancan en las cosas que tenemos que dar. Y es ahí en donde, de alguna manera u otra, nos apena muchísimo esa realidad. Y ese fue el caso de Santiago, este anciano, este viejo pescador, que era experimentado, vivió muchos momentos de faena de pesca, pero hubo un momento que no estaba en su mejor tiempo. El hombre lleva cerca de 84 días sin conseguir pescar nada. Y para un pescador, el mar es su vida, el mar es su supervivencia. Y aquí vemos a Santiago, 84 días, cerca de dos meses, sin conseguir ningún pez. Magdalín es el otro personaje, es un muchachito, un joven del pueblo, que lo acompaña desde muy pequeño en esa labor de pesca. En realidad, Santiago enseña mucho a Manolín, ¿ok? Le enseña mucho a pescar, a vivir esa vida marítima. Pero, un día, los padres de Manolín deciden que este ya no trabaje más con Santiago, debido a su mala racha como pescador. Obviamente, Manolín, también al trabajar con Santiago, se llevaba un poco de comida para su familia, ¿ok? Pero, Manolín le tenía tanto aprecio a Santiago, que a pesar de todo, no lo deja del todo. Y lo acompaña en ciertos eventos. Vemos aquí muchos valores importantes. La de un joven con un viejo. La experiencia con la juventud. Y eso es darle, eso es importante, que nosotros podamos mezclarnos con los adultos mayores. ¿Qué importante? ¿No es cierto? Pocas son las obras en la literatura universal en donde vemos justo esto. Donde vemos la presencia de un personaje joven-adulto, un viejo, que va a encarnar un gran valor en la historia. Es interesante. Por eso es importante. Pero más que la edad, miremos el simbolismo que esconde el personaje Santiago. A estas alturas, es obvio que él no pesque nada. Porque ya es un anciano, ya es un viejo. ¿Pero qué hay detrás de eso? ¿Qué es lo que el autor quiere enseñarnos con eso? Después de ochenta y cinco días, el viejo Santiago resuelve que ese día terminaría su mala suerte. En el ochenta y cinco días, él se levanta una mañana y dice, no, 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 yo no puedo continuar con mi mala racha. Seguramente hay algo en mí que yo debo hacer. Y debo cambiar de actitud. Y es ahí donde él decide lanzarse al mar en busca de romper su mala racha y logra conseguir un pez importante en la historia. Esta vez, el viejo va solo, ya no con Manolí. Y en su aventura, porque es una travesía en el mar, en alta mar, la soledad le hace tener conversaciones consigo mismo. Nosotros la semana pasada, habíamos mencionado que los escritores de la narrativa contemporánea van a aplicar ciertas técnicas narrativas. No es cierto. Y una de ellas era el monólogo interior. Lo vimos con Ulises en la obra de James Joyce. Entonces, aquí vemos que Ernest Hemingway aplica la técnica del monólogo interior, justo para el personaje de Santiago. Él, solo en las profundidades del mar, o hacia adentro, él está en su bote, meditando, reflexionando sobre las adversidades de la vida, mirando alrededor y ver que solamente hay agua y ver que está en una verdadera adversidad. Nosotros también podemos hacer ese monólogo interior, darnos cuenta de nuestro alrededor, de lo que está pasando y qué adversidades es la que nos toca vivir a nuestra familia o a nosotros mismos. En un momento de su jornada, en ese momento del día, Santiago consigue atrapar un pez muy, pero muy gordo. La batalla, porque el pez no se dejaba, él usaba un anzuelo y el pez no se dejaba. La batalla por conseguir retener al pez dura varios días. Era una lucha de Santiago con un pez. Esa lucha en donde el pez simboliza la adversidad y Santiago la perseverancia para conseguir el deseo, el sueño que era conseguir un gran pez. El pescador lucha con todas sus fuerzas en medio del mar varios días donde experimenta el dolor físico y sufre algunos cortes en su cuerpo también, pero logra resistir. Qué tremendo mensaje, ¿no es cierto? Si un anciano lo puede hacer, nosotros también podemos conseguir nuestro sueño. En medio de la enfermedad podemos permanecer, perseverar hasta el final. Y eso fue lo que retrató la vida de Santiago. Y a pesar del esfuerzo de Santiago, los tiburones, porque existieron enemigos alrededor, los tiburones llegan a la escena y Santiago se siente muy preocupado. Estos tiburones se llegan, llegan a quedarse con el pez que tanto había deseado pescar Santiago. Y el hombre regresa al puerto de La Habana tan exhausto. Y una vez más, sin obtener recompensa alguna, aunque sí con los restos que quedan del pez espada, que era el pez en la cual él estaba luchando. Y aunque el final es un final trágico, triste, que puede dejarnos en la penumbra de lo que podemos hacer nosotros, en realidad es un final que debe desafiarnos a poder seguir con nuestros sueños. No hay nada imposible. No hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Trata de esforzarte. Trata de ir paso a paso en el proceso estudiantil. Y tú que estás en el colegio. Si tienes deseo de ser un gran profesional, lucha por ese sueño. Si tienes un deseo de que algún día tenga su trabajo, lucha por ese sueño. Nada imposible, chicos. Y yo espero que esta sinopsis de la obra El Viejo del Mar nos enseñe muchísimo a nosotros a entender el valor que tiene justo la vida. Ese valor importante sobre la lucha, la perseverancia y el sacrificio. Muy bien. Entonces vamos a continuación luego de entender un poquito la temática de esta obra. Vamos a algunas actividades importantes. Vamos a seguir con nuestra sesión de clase, por favor. Vamos a marcar la respuesta correcta. ¿Quién era Manolín? A ver, según la historia que hemos leído, ¿quién era Manolín? En realidad la historia, muchos dicen que es la autobiografía de Ernest Hemingway, pero más que nada era su experiencia en La Habana cuando él viajó en Cuba. ¿Quién era entonces Manolín? A, un muchachito que trabaja para Santiago. B, un adolescente que se esfuerza por conseguir un pez. O C, un muchacho que decide lanzarse a la aventura con Santiago. A ver, ¿qué dijimos sobre este personaje que en la obra se llama Manolín? A ver, ¿la A, la B o la C? A ver, pensemos un momento ¿por qué? Bueno, por edad es un muchachito, un adolescente, un joven, dice la obra, que trabaja para Santiago. En realidad era el acompañante de Santiago en esas faenas, en esas luchas importantes en el mar. La alternativa A. Uno de los temas del viejo de mar es A, las difíciles decisiones, B, el cansancio físico, o C, la perseverancia ante la adversidad. El cansancio físico, más que tema, vendría a ser una idea. ¿Ok? Las difíciles decisiones también es una idea, pero cuando hablamos de un tema, hablamos de todo el conjunto, el asunto general. Y el tema que esconde toda la novela tiene que ver con la perseverancia. Santiago nunca se rindió, a pesar de que él entendió que era difícil estar en el mar, luchar con un animal grande, luchar con tiburones, estar de noche casi mal adentro, él entendió que la perseverancia iba a traer sus frutos. Y sí, trajo frutos porque al final logró conseguir un gran pez, que al pesar los tiburones se lo comieron, pero él luchó ante la adversidad. Alterativa C. Una de las técnicas narrativas más usadas en el viejo de mar es, a ver, ¿qué dijimos sobre estas técnicas narrativas? Imaginemos la escena, él está en mar adentro, comienza a meditar sobre todo lo que pasa alrededor, usa el autor aquí el monólogo interior. Y el monólogo interior siempre va a ser una técnica importante para poder trabajar justo estos asuntos de el hablar consigo mismo. Alternativa A. ¿En qué consistió el fracaso de Santiago? A. ¿No poder convencer a los padres de Manolín? B. ¿Fracasar como pescador? O C. ¿No luchar lo suficiente por sus sueños? Bueno, en realidad él luchó lo suficiente. Él, a su edad, entendió de que tenía poco tiempo para lograr un sueño y lo logró. Luchó con la naturaleza. Pero fracasa como pescador. Él siente que toda su vida fue un fracaso como pescador. Incluso al final los pescadores ven incluso al pobre viejo triste al final de la novela y es sencillamente se siente fracasado. Alternativa A. B. Vamos a terminar esta mañana ¿qué te parece con el cuadro que está allí? En tu sesión también vamos a colocar verdadero según el ítem correspondiente vamos a relacionar cada letra. ¿Por quién dobla las campanas? A ver, ¿con qué concepto definición lo unimos? ¿Por quién dobla las campanas? A ver, ¿con cuál? Muy bien, está inspirada en la guerra civil española, no lo olvides, una de sus primeras novelas. Este relato y diez poemas está relacionado con sus primeras publicaciones, fueron sus primeros relatos, cuentos y poemas, el inicio literario de este gran escritor. Ernest Hemingway se relaciona básicamente con el premio Nobel Literatura, uno de los pocos que el continente americano dio al premio Nobel Literatura, Ernest Hemingway. Y Cuba es el escenario del viejo y el mar, el escenario caribeño, es el escenario que espero que algún día, algún día, futuro podamos ir, pero es el escenario importante de la obra El viejo y el mar. Muy bien chicos, esta mañana entonces hemos terminado nuestra lección, nuestra sesión, esta mañana, yo espero que podamos seguir retroalimentando este tema, mirando una vez más el video, leyendo la sesión, colocando algunas cositas, anotando algunas ideas en tu sesión, en tu cuaderno, algunos apuntes, importante que hagamos esa técnica para poder así conocer el propósito de esta lección esta mañana y así conocer parte de la literatura universal, ganador del premio Nobel Literatura en el año 1954 con su obra El viejo y el mar, el autor Ernest Hemingway.